Enmascarados Gamer son el pequeño ángel Omar y su papá el Doc Y bueno, resulta que ya no nos faltan al parecer 3 semillas para poder desbloquear el castillo de Bowser Que son esta en la que estamos ahorita, la número 15, luego vamos a ir por la número 10 Y luego vamos a ir por la número 2 enmascarados ya para poder pelear con este malvadísimo Bowser Que al parecer, esta es la entrada a un volcán, yo creo que nos va a llevar para allá Podemos hacer el nivel de la oleada enemigo o florudeño Y esto como es de agua, es pelear Oh, este es nivel 5, ya viste, perdón, perdón Ángel Omar, léelo Espeleología, ah, muy bien Aquí no necesitamos el agua Estamos en agua, entonces Pero no papá El drill, tampoco lo tenemos ¿Qué necesitamos? Tienes, deja el que estábamos papá, sé que estamos en agua pero papá Entonces dejamos esto Pero ya pasó el de agua, así que no se puede volver Ok, entonces esta agua que está alrededor Ok, ok, Ángel Omar quiere con ese, vamos a darle Espeleología Es dificultad 5, amigo Mamá, no me dejan leer Ya la había leído, ¿no? No, carrera floroga, espeleología Espeleología Pues vamos a ver si podemos ganar Espero les guste este video Dificultad 4 Así es, recuerden, mascarados Para quien no nos conoce, ¿no somos? Ángel Omar Yo soy el dog en mascarados Y espero les divirta tanto este video como a nosotros Dale, amigo Vamos a ver, vamos a empezar con esta feroz carrera Espero que le podamos cargar a este florugo Floruga Estos primeros, no, no sabes dónde salieron Estas florugas, ángel Omar En Super Mario ¡Ey! Tú podemos ver acá el hongo Pero esto no está chiquito ¿Ya viste que es veneno eso? ¡Es veneno! No, no, ¿sabes qué? A lo mejor hubiéramos agarrado el salto O el paracaídas Es que si nos caemos nos vuelve a reponer el... Es cierto Nos vuelve a subir ¡Sigan! ¡Oh, no! Vamos a ganar, tú puedes No caigas, no caigas, amigo El veneno lo hace lento ¿Habes qué aprovechar? Ah, ya me morí ¿Por qué te tienes, amigo? ¡Pues me pegaron! ¡Oh, sube el veneno! El veneno, el veneno lo hace lento Hay que aprovechar ¡Pero sube el veneno! Lo que me di cuenta es que sube el veneno, ¿eh? Ah, ya es una flor, no la agarramos ¡No! ¡No importa! Esa flor de aquí abajo tampoco ¡Ya dije que es para hacer esto! ¡Ya dije! ¡Oh, se alarga a la mar! ¿Tiene supervelocidad o qué? ¡Uy! ¡Se volvió superrápido, viste! ¡Vamos, vamos! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Ah! ¡No puede ser! Me caí, ángel Omar ¡No, no! Ya no lo voy a reponer Ya nos ganó ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Sí puedo todavía! ¡Se va el veneno! ¡Sí puedo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡No lo hago por nada! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Mascarados! ¡Casi nos gana! Yo creo que también parte de la dificultad es para poder agarrar las flores que dejamos ahí, ¿no, ángel Omar? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Pensé que iba a morir! ¡Pensé que iba a morir! ¡Y nos iba a ganar! ¡Ahora torneo! ¡Ahora sí el torneo! ¡Ah! ¡Mira! ¡No camino por allá! ¡Pasamos, ¿no? ¡Oh! ¡Pero nos lleva a otro lado, eh! ¡Fíjense! ¡Sí! ¡Ganamos la carrera! Y hasta Floruga celebra nuestra victoria Fíjate, nos dio una semilla maravilla En estas fascinantes carreras la rivalidad puede transformarse en amistad ¿Y por qué no se muere el rey Floruga si nosotros morimos? Pues no sé, porque él es el rey ¡Polea de enemigos! ¡Colició pétalo! Vamos a ver, es hora de pelear con los enemigos ¿No tengo poder? Espero me den un podercito o algo ¿Sí? Ahí tenemos que hacerlo rápido enmascarado matar a todos los enemigos ¿Cuál es el rey Floruga? El que morirá ¡Odrill! ¡Drill Mario! Vete que hay que agarrar todos hay que agarrar todos, ¿no? ¡Pon Mario! Yo me llevé ¿Cuál me voy? ¡Pon el drill! ¿Pero el drill para qué me servirá? Bueno, no te va a servir para nada ¿No voy a fuego o drill? ¿Qué será mejor? Burbujas Yo me llevaría fuego y burbujas, ¿no? Ajá Me voy con fuego, me voy con fuego ¡Ahora sí, ¿dónde vas, amiga? Yo quiero un drill Para comer, ok ¿Estás listo, amigo? Sí Es agua No puede ser No hay lógica, papá No hay lógica aquí Sí, tenemos que matar a todos los enemigos Papá, pero aquí no hay lógica Porque ¿cómo puede haber fuego debajo del agua? Ah, bueno, eso sí Vamos, Ángel, no más Tenemos que matar a ellos Vamos, Ángel, no más Ya nos quedan estos dos Sí Pasamos el primer nivelín Muy bien Me sentí un poco lento Me sentí un poco lento Vamos a ver si En el que sigue nos respondemos, ¿eh? Me sentí un poco lento Traemos pura flor de fuego, ¿eh? Lantita Lantita ¿Eso hay que pegarle por abajo? No, no, no le pegues a los cubos Porque... Ay, mí... Lantita, pisa lo, pisa lo el Pou El Pou Eso, amigo Otra vez el Pou Otra vez, otra vez, otra vez Queda uno Queda uno Queda uno, amigo ¿Qué le vas a hacer? Sí Lo destruimos Al blantito Esto es la última Vamos al siguiente nivel Última Y ya me acordé De estos Entre más rato lo haríamos, era mejor Hoy luego tiene mucho poder No los mato con la flor de fuego Hay que pisarnos Vamos, amigo Tú puedes hacerlo más Conmigo, todos los matas de una Ok Sí El fuego más rápido es esta ocasión Pero, ¿qué crees? El fuego no los mata el máscara ¿Es lo que acabo de ver? Eso sí está complicado Quiere ser un gran enemigo Muy poderoso ¡Oh! ¡Oh! ¡Logramos las tres! ¡Sí! 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 ¿Qué te parece, amigo? Logramos las tres monedas Enmascarados Pensé que íbamos a charlar Pero no ¿Ves? Si lo logramos Podemos hacer eso O podemos Vamos a ir a sentar ahí ¿Eh? Yo digo que vayamos Por el resto de la semilla ¿No, Ángel Omar? Bueno, ya de dónde lo abro Por arriba, ven Quiero comprar algo de cumplir Pero mira Aquí es algo ¿Esperador desconocido? Sí Vamos a ver Más que ver ¿De dónde nos lleva El Esperador Desconocido? La verdad Esto no nos lo esperamos Vamos a ver Vamos a pelear Ya contra Bowser Dale un magnífico Vamos a pelear No, no creo ¿Qué es esto? No, no puede ser Mundo especial Mundo especial Mundo especial Mundo especial Ángel Omar se está elevando Pero, mira este lugar Dice el príncipe Florian Nunca había visto un sitio como este ¿Dónde estamos? Este mundo tiene algo No sé qué Que le hace especial No parece que por ahí haya ninguna semilla reina Pero seguro que vale la pena explorar Oye, creo que son bastantes mundos Ángel Omar, ¿eh? Vamos a ver Especial pétalo La vida del Goomba Ah, tenemos que ser Goombas Ángel Omar Para siempre, digo ¿Ya viste la dificultad? Uno, dos, tres, cuatro ¡Cinco! Oh, bueno Vamos a rifar en esta Vamos a probar el mundo Vamos a conocerlo Pero yo diría que nos vamos a recoger El resto de las semillas Antes de hacer este mundo Hay que rifarnos las No, lo vamos a rifar Eso no lo podemos pasar Al parecer nos vamos a compartir No, no, no No, espera Es que con el Goomba Tienes que brincar ahí Y bueno Ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí Uy, ahora que tienes un huevo Espérate, espérate ¿Ves? ¿Le tienes un huevo en la cabeza? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Sabes qué? ¿Yo qué haría? Lo pasara de uno corriendo ¿Quieres probar? ¿Va? O pasas tú primero Y así sí se mata Después cuando yo ¿Estás listo? No ¡Oh, oh! No queda esta No, no, no Ya sé, ya sé qué voy a hacer Espérame No, no, no No sé Espera, espera Ahora sigue correr ¡Ah! 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 ¿Pero cómo vamos a pasar? Caminando por arriba de él ¡Ah! ¿Pero eso qué? ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Eso sí que no! Camina rápido porque te va a aplastar, eh Cuidado ¡Ah! ¡Puera, puera, puera, puera! Te espero Esto me imagino que va a... ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Oh! Le estoy haciendo de una superina Que no... Le estoy haciendo lo mejor que yo, amigo Tendría que ver Porque estaba así ¿Verdad? ¿Hay que hacerlos caer? ¿Hay que hacerlos caer? ¡No! ¿Hay que hacerlos caer? ¿Por qué te moliste, amigo? ¿Qué hiciste? ¡No! ¡No! Me puse nervioso cuando no te vi Me aventé al vacío Ya, ya, ya No va a pasar en este Es que no Solo fue un fail aquí de resilón No estaba listo No estaba listo No estaba listo Pero ahora estoy ¿Crees que el más difícil es este, Ángel Omar? Bueno, puede pasar así ¡Ah! Es que te lo puedes recargar y no pasa nada ¡Espera, espera! ¡Espera, puera! Es la ventaja de este, Miguel Ellos no te van a pinchar Entonces, como no te van a pinchar Te lo puedes recargar sin problema ¡Vente, Ángel Omar! ¿Dónde estás, amigo? Estás medio lentino ahora Y te lo estás haciendo de una Te lo aplastaste, me imagino ¡Esperame! Vamos, 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 amigo Ven, sígueme Sígueme el paso, sígueme el paso ¡No! Aquí fue donde me aplastaron Me dejé caer Y te lo viste a dejar caer, amigo No puede ser, no lo puedo creer ¿Por qué hiciste eso? ¡No! Acuérdame, estoy nerviosito, estoy nerviosito ¡Bien, bien, bien! ¡Ay! 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 Te muero, amigo, porque no me subiera ese ¡Ah! ¡Espera y yo! ¡Me voy a despedirar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, espérame, espérame! ¡Qué bueno te lo esperaste! ¡Me voy a tirar! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánta culpa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás de arriba de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estás viendo que no iba a morir porque te subiste! ¡No puedes ver! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Basta de bromas! ¡Vamos a ponernos serios en el juego! ¡No! ¡Vamos a ponernos serios en el juego! ¡No! ¡No! ¡Juego, camina, camina, camina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los tumbillos, tira! ¡Estamos haciendo una miniatura! ¡Vamos a ponernos serios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si estaría chida, quédate! ¡Ah! ¡Miniatura! ¡Sí, sí, sí! ¡Miniatura! ¡Miniatura! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Miniatura! ¡Ya! ¡No brinqué! ¡Camina, y camina, y camina! ¿Por qué no podemos brincar? ¡Es así! ¡Es muy chafunda! ¡Chafunda! ¡Ah! ¡No, así no! ¡Por qué te cae! ¡Cuánto es que sí que viene! ¡Parece para arriba! ¡Ahora ya anda failando! ¡Está bien failioso hoy! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Que lo va! ¿Por qué hiciste esto? ¡No! 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 ¡Ya amigo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te caigas! ¡Es que! ¡No! ¡No te mueras! ¡No! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡No! 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 ¡Ay! No! ¡No! ¡No! El video fail lo voy a poner ¿El video fail? Está bueno Voy a tener que guardar todo esto Esto es fail amigo ¿Cuántas veces hemos muerto? No sé Hemos muerto un montón de vida Uy, no había visto el botán Qué tiquita de vida esto Espérame, ya no voy a morir Porque si no Esto va a estar siempre difícil Nos vamos a En estos niveles nos vamos a convertir En todo tipo de cosas Yo lo presiono En mi corazón Yo lo presiono Espera, espera, espera Toma la arriba, toma la arriba Espera, puede ser No, no ¿Por qué? Se me olvida que El Goomba ni brinca mucho O sea Y de repente Tengo un montón ¿Viste? Es que es por los montones No me va a importar de abajo Voy directo de arriba Corre, 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 corre No, creo que aquí va a haber que esconderme Esa es la cola de oro Corre, 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 corre No, no Por lo una, quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Regrésate Te dije que me esperaras Porque ya pensé que iba a morir No puede ser No puede ser ¿Listo? Pues no Sí, ya Arriba de ti Ya no A ver, ¿cómo sería? Sí, todos estos besos arriba de mí Cuando los convertimos en guña ¿Cómo sería? Pero voy a pasar Es que no puede ser justo Que estamos muriendo, muriendo, muriendo Si nos murimos, nos vamos allá A todo el mundo No nos podemos ni agachar No, se me olvida que no brincan esas cosas Mumbas Ajá, y como... ¡No! Que no brinca Se me olvida que no brinca Yo este... Que me brinco antes Aquí, espérate, espera, espera Díjalo más No, si te trajes de por favorito, amigo No Te necesito, amigo, para no morir No, no, es un trío Es un trío Te necesito para... No, 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 quédate, quédate, quédate No, no, quédate, quédate Esto no ve Milk, 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 milk No me mataron, mire No, no, no A ver, te necesito, amigo, amigo Y, lo va a salir, lo va a salir A ver, pero necesito salir Vente, vente, vente Necesito aquí, que te quedes aquí Necesito que te quedes aquí Vámonos Vente, que te quedes ahí, amigo Espérame, espérame Uy Venga, vente Tenemos que brincar en la burbuja, vente Uy Uy, su... Uy Pues no agarré la moneda, pero la verdad No es Te necesito, lléate ahí Dame la rifo Ahora llamo la rifo Te la rifo, te la rifo, te la quédate Te la rifo, te la quédate Ahí está, ahí está, la tienes, la tienes Ahora no mueras Ahora fíjate aquí, llamo la rifo Ah, ya, ya está la mía, ya la vi Ya, ya la vi Ya, ya la vi Vámonos Voy, 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 amigo ¡Amigo, sí, te invitaste! Es que Tú me llevaste Y me caí ¡No te vamos a pasar! ¡No puede ser! A ver, Ben, súbete a mí A ver, quería intentar algo A ver qué pasa Tenemos 20 vidas, amigo ¿Pero qué haces tú? ¿Me bajaste? ¡Ay, amiguita! No lo voy a pasar ¿Es la verdad que? No es tanto la dificultad Es que no me distrae No puede caer No puedo morir así Tan joven y bello ¡No, me voy a tirar! ¡Papá, me voy a tirar! Me voy a tirar El vacío aquí Yo de pronto me voy a caer Ya sabes ¿Por qué? No mal Te necesito vivir, amigo No muerto ¡No muero! ¡Qué daño! No muero, espérame Espérame, espérame Espérame, no muero No muero ¡Ay, yo! ¡No muero! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué morí ahora? ¿Por qué ahora tú andas muriendo? Ahí tú quédate ¡Ay, yo me derribo! ¡No! ¡Ay, espérame, espérame! ¿Qué dices? ¡Ay, espérame, espérame! ¡Ay, espérame, espérame! ¡Ay, espérame ahora! ¡Ay, tú ríbala, ríbala! ¡No! 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 ¡Ay, yo! ¡Uy, qué daño! ¡Voy a ver! ¡Aquí lo va! Espera, 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 espera ¿Me va? ¿Te que? ¿Muente acá? ¡Ay, no sé qué, tú ríbala! ¡Ay, espérame! Necesito aquí, amigo Te necesito aquí ¡Ay, espérame, espérame! ¡No! ¡Ay, espérame! ¡Ay, me voy, me voy! ¡Espérame, espérame! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡MEN! 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 ¡Ya vente! ¡Ya vente! ¡Ya vente! Porque tú eres el que traes la... La coronita ¡Oh! Bueno, a ver aquí A ver, amigo Quédate aquí No importa si no agarra la... No andas matando Perdón, pero mira, te salió bien Quédate aquí, ¿eh? ¡No! ¡Ah! Ya me quedo, boludo Ya se come, aquí aguantame Ya lo voy a hacer, ¿eh? Ah, pero tú tienes la corona Tienes que hacerlo tú Inténtalo tú, porque tú tienes la corona Que luego ya me muero Ok, voy Quédate, amigo, quédate Páselo que pase ¡No! ¡No mueras! No puede ser un ascarados ¿Cómo puede ser posible? Papá, yo me quedé ¿Y nos hayan matado? Espérame ¿Tantas veces en este nivel? Espérame, espérame Espérate Ya duramos un hor en este nivel, Ángel Omar ¡Ah! No puede ser que hayamos muerto así de máscara Pues lo logramos La verdad, este nivel está súper, súper chidísimo Me gustó, me gustó, ¿verdad? ¿Estuvo chido o no? Estuvo divertidillo Creo que todos los niveles van a ser así El nivel 5 Pero no sé, Ángel Omar, seguir avanzando aquí O... Irnos al otro mundo ¿Tú qué harías? Porque ahora solo tenemos dos Tengo una cantidad de paneles Si son los que estás buscando Esta es la tienda ideal para ti Ya lo vamos a ver Ángel Omar quiere comprar paneles especiales ¡Sí! ¡Sí! Por personaje Yo... Yo... Yo quiero de... Pero que están 30, ¿ya viste, amigo? Sí ¡Oh! ¡Yoshi Amarillo derrotado! ¿No lo tenías? A ver otro Derrotado está A ver ese cuál es ¡Yoshi! ¡Oh! ¡Yoshi Amarillo de echado! ¡Oh! Pero son caros, ¿eh? Son carillos, son carillos, amigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Yoshi Amarillo es una nueve! ¡Una nueve! ¡Una nueve! El bloque nació ¡Oh! ¡Yoshi Amarillo posando! Posando como foto nueve ¡Oh! ¡Yoshi Amarillo! ¡Una nueve! ¡Una nueve! No sé ¡Oh! ¡Yoshi Amarillo! ¡Una nueve! ¡Una nueve! ¡Una nueve! ¡Dolados! ¡No, vamos! Yo creo que te lo dan ya sin repetir ¡Quiero imaginar! ¡Una nueve! ¡Oh! ¡Yoshi Amarillo saltamanta! ¡Yoshi Amarillo saltamanta! En ese tener nos hemos convertido ¡Yoshi Amarillo globo! Último ¡Oh! ¡Yoshi Amarillo demolición! ¡Demolición! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Sabes qué? Ahora vete por el de Mario, ¿no? ¡Yo quiero poner esos Yoshi's! ¡A ver! ¡El de Mario! ¡Ahí dale! ¡Mario! ¡Porque tú eres! ¡Pero realmente soy Toad! ¡Oh! ¡Mario burbuja! ¡Mario! ¡Mario saltamanta! ¡Manta! Nada, nos falta el globo y el demolición ¡Mario miedo! ¡Y Mario demolición! ¡Mario demolation! ¡Muy bien! ¿Ahora? Yo creo que ahorita seguimos comprando ¿Vamos a ver qué nivel sigue Ángel Omar? Mira, aquí están los normales ¡Ah! Después volvemos por otros, ¿no? Sí, después vamos a volver por otros Para ver qué más encontramos Pero... No, no Aquí ya no podemos avanzar Tenemos que hacer como que misiones Pero acá no podemos avanzar Ni allá ¡Ah! Pero ¿sabes qué? Yo creo que de cada mundo Hay un mundo especial Y ahorita solo podemos avanzar en este Ángel Omar ¿Ya viste? ¡Oh! No lo sabíamos Yo pensé... Me gustó esta tienda Cuando volvamos aquí Compramos Compramos dos de tipos Me late, me late Muy bien Ahora las princesas ¡Ah! Estaría chido Bueno pues... Vamos a ir... Este camino por acá Para ir por... ¿Quieres entrar? ¿Quieres ir a ver qué hay ahí? ¿Quieres...? No, está bien No, está bien Dale cancelar Vamos por las semillas Están acá Vamos ¿Aquí habíamos dejado una? Espérame... Aquí Este... Y luego vamos a ir... Aquí... ¿Qué? Las cavernas de los... Las cavernas de los... Ñac Ñac Oh, esos son nuevos también Los Ñac Ñac ¿Eh? ¿Ya viste? Al final Ñac Uy, la caverna de los Ñac Ñac Vamos a ver qué enemigos son estos Son unas aves que se están comiendo... Uf... Ay pobre otra vez de los Boombas Si nos convertimos en Boombas otra vez Entonces van a matarles... Esta es la de la cañaca Bien... Si se me hace es como caramelos en Boombas Es un mundo de caramelos Para disfrutar Pero es que, no es... Pero es que yo creo que no debíamos dejar que se comiera eso A ver por eso es poco De culpa, de culpa ¿Qué coso? Yo estaba tan espantado... Hay que ganar esas Espale A ver vamos a la nube, no quiero que... No me dejes caer, por favor Porque luego me caigo y ya sabes Ah, tenemos que matarlos Tú fácil Porque los conviertes en monedas Sí, pero me los ganó el El chaparraco Pero bueno ¿Nos ayudan? Sí Se van a comer las estas ¿Las monedas se las tuve? Sí Ah, bueno Entonces nos tenemos que caer Gracias, yo ya me aventé sin querer Me agarras a hablar Cuidado porque estos se comen Cuidado Cuidado, nos están poniendo las monedas André nomás Ven, ande, andas, ande Arrégatela Arrégatela con la moneda Ya, te tuve hecho y hecho Para que no murieras ¿Cómo va a eso? Yo no sé Tenemos el cetobrito, entonces ¡Uh! ¡Oh, bobo! ¡Bobo! 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 ¿Las monedas se pueden comer? Sí, entonces sí A ver, quiero comprobar eso Quiero comprobarlo Oye, se ponen lo que sea, ¿eh? ¿Ya viste? Entonces se van a comer la flor burbuja ¿Quién quiere una flor burbuja? A ver, quiero comprobarlo A ver, se comió No, 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 vamos arriba ¿A ver qué? ¿Las ecuaciones? ¿Lo comieron? ¿No las dices? ¡No! Son marcos ¡Aquí coman! Aquí sí Aquí sí pueden comer Hay que llevarnos esto Aquí, chiquilines No Aquí nos falta una moneda ¿Sabes que también si llegamos a la bandera en lo más alto ¿Nos dan algún premio? No ¿No te habías fijado, amigo? No, no Sí, también Oye, pero nosotros traemos la flor maravilla ¿Y te acordaste, amigo? Es que, papá, cuando tú te caíste era allá arriba Era allá arriba Ay, sí, tú Yo creo Yo creo, papá Bueno, pues luego vamos a regresar Yo quiero saber qué pasa con esta flor A ver, otra vez vamos a subir Y no te atides, por favor ¿Pero sabes qué? No debo dejar que se coman los caramelos Yo creo que por ahí fue el Que no nos ganen esos cuadros Que no nos ganen los cuadros Yo creo que ahí es donde estamos fallando, amigo Aquí abajo hay que dar esa flor Hay que dar esa flor No, 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 no No, 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 no Aquí yo Vamos a ir arriba A ver qué hay Pero no te atires, por favor Uy No morí, no morí No te atires, por favor No te atires, por favor, eh No te atires, por favor, eh No dejes que se tire Es que no, papá Mira No sé, aquí No, tira para la moneda, córrate Ajá Es que mira, también Acá hay un hueco con monedas No, vende que aquí está guía No le atires, por favor, no me atires No le voy a decir, no, 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 no Pero tú le atires Espero que no se me atires A ver Papá, voy a poner algo ¿Te acuerdas de esto? De los paneles de sorpresa No es el de uno que tiene Nada, nada A ver A mí me gusta el, el este Hay que poner atención a las señores No hay que dejar que se queman todos No, 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 no No, 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 no Para ver tanto, pavo, para ver tanto, pavo Usa los pavos Usa los pavos, amigos Ese pavo Ese pavo Ese pavo Ese pavo Ese pavo Los deja noqueados Corre Papá Papá Corre 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 No importa Tómalas Por ahí se los va a ellos Un chaval Aquí sirve una miniatura Así está, ven Ya ¡Sí! ¡Sí! ¡Logramos! ¡Lo has querido! Ahí no fue la miniatura Ahí se me olvidó Ahí se me llevó Espera, amigo Lo quiero primero Espera ¡Papá! Es que Pues no duré tanto volando Pues yo no supe Pensé que iba a irme hasta arriba Y brincar Se falló No falló Es un pepallón ¡Ay! Me lastimaste No puedo creerlo Me lastimaste Casi te dijo ese gatón ¿O qué? Y este video está bueno para miniatura Y no lo No lo puede grabar Pero ¿qué es? Ya no cuento Pues bueno, enmascarados Está bien, muy divertido Pero ahora Está súper genial Ahora vamos por la de 10 Tenemos otra semilla ¡Vamos por la de 10! ¿Cuánto 10? ¿Ves? ¡Ah! Oye, pero hay algo aquí A ver ¿Qué es? Pero ya sería ir por otro mundo Oye, papá Te quería decir algo ¿Nos pueden tocar repetidos? Si ya los tenemos todos Pero ¿sabes qué? Ya abrimos todas las fuerzas enmascarados Pero no hemos pasado todos los mundos Y eso es lo que está Me... Ya aprovechen lo que está me... M4 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 Estamos en el 3 No, no me dejaste Sí sigue el M4 Tostisol ¿El tostisol? Nos vamos a quemar Nos vamos a quemar todos ¿Y por qué hay agua? Porque cuídense que tenemos que ir a estos mundos Para sacar la semilla reina Oh, qué Oh, este es el desierto tostillo Tostisol Da demasiada sed Creo que tendré que quedarme Con toda el agua Y si otros se resacan No me importa Oh, no puede ser En este mundo vamos a... ¡El de este de Brinco 2! Oh, vamos a pelear contra Bowser Jr. En este super nivel Pero bueno, lo que lo más Yo creo que eso va a ser en el próximo video Vamos a ver que nos dice el Príncipe Florian Pues este es el desierto tostisol Como verás Se trata de un desierto De arenas blancas ¿Sí? Este parece Deberá albergar Otra semilla reina Pero podemos continuar O quedarnos bien quemados Recuerda que puedes oprimir El L para abrir el mapa Oh, esto es chidísimo Se ve que va a estar bueno Y vamos a pelear contra enemigos diferentes Pero eso será en el próximo video Ángel Omar Porque ya veo que tú ya te estás tragando el juego Y pues eso no es normal Y espero les haya jugado Les haya gustado este videojuego La verdad está súper divertido La verdad que estas cosas nuevas Que hemos encontrado Nos divierten mucho Convertirnos en Gomba Que eso fue lo más complicado Porque nos confundimos Y no brincan tanto Y desbloqueamos todos los Marios Y todos los Marios Así es Pues Ángel Omar ¿Qué es lo que les quieres decir Les quieres decir algo A los enmascarados? Nada Claro que no Claro que no Pues si no hay nada que decir Nos vemos En el próximo video Ay Prometimos un montón de Facebook Hasta me equivoqué Marios No puede ser Claro que no Niño ajeno Omar Y su papá El doc